Colores A quien le mientes en tu soledad Quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tu me das Lo que nadie sabe Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Tres y cuatro de la mañana Ven más todas estas ganas Vamos a llegar a mi cama Porque todo lo he ignorado por ti Todo ha sido por ti De cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Me decido por ti, te decides por mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Te quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mi A la misma hora